Por favor, no penséis que como somos gente o intentamos ser gente racional no somos unos pajilleros igual que el resto. Tenéis el mismo cerebro que los demás. Y tenemos que ser tan críticos con lo que pensamos y con lo que damos por sentado como cualquier otro, ¿vale? En ciencia es muy común que para que una teoría nueva y rompedora pueda progresar primero haya que vencer la oposición de un montón de gente que se niega a abandonar sus teorías previas, ¿vale? Así que tenedlo presente y ya podemos empezar con la pregunta. Sí, pedís el micrófono y que ruble. Estoy muy perezoso, así que lo movéis vosotros. Está apagado, lo tenéis que encender. Hola. Hola. Vamos a ver, yo... ¿Cómo te llama? Manolo. Encantado de... Un placer. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y de la forma que la respuesta ha sido sumamente convincente. Ahora bien, a mí tengo vocación de provocador. O sea, me va a permitir que haga un poco de ahogado el diablo. Por cierto, el libro que se llama el charrán, ¿no habría algún pasaje de que gente con lesiones cerebrales veía la vida superpuesta como una película de dibujos animados o viendo dibujos animados? Es que me parece que lo tengo. Lo he comprado de baratillo entonces. Bueno, si te acuerdas. Creo que a lo que te refieres es a la gente que no percibe el movimiento, sino que ve la realidad como una película stop motion. Que ven un coche aquí y luego el coche está aquí y luego el coche está aquí. Eso se llama kinetopsia y es una jodienda. Porque claro, hace que cruzar un semáforo se convierta en algo un deporte de riesgo. Porque tú ves un coche ahí y lo siguiente que ves es que el coche está aquí. No ves el movimiento en medio. Efectivamente, si se llama kinetopsia, si no estoy equivocado, y es extremadamente raro, es una lesión terriblemente específica, ¿de acuerdo? ¿Pontentas a tu pregunta? Esto es la miércita, con la pregunta verdad es la siguiente. Tú de un plumazo te has cargado todos los esfuerzos que hacen todos los gobiernos en el estudio de la parapsicología, en el estudio de la telepatía, en el estudio de todo este tipo de cosas. Y no sé si conoces de las actividades de un tal Ingo Schwan que estaba al sueldo de la CIA simplemente ese individuo decía tener la habilidad o el poder o el don de que le señalaban un sitio en un plano y él tenía, no era viaje astral y voluntario, era voluntario, era lo que llamaban ellos visión remota y que les sirve para introducirse, te lo puedes imaginar, en el Kremlin, en los sitios más secretos. Ese individuo está recogido, pero bueno, estudios de parapsicología hay un montón. Y luego se ha hablado de las sensaciones de los miembros. Eso está en relación con lo del miembro fantasma en los amputados, por ejemplo, que dicen que sienten el miembro. Y entonces, bueno, para que se lo hemos puesto, yo estoy, yo estoy de acuerdo, pero es que luego parece ser, yo no lo he visto, lo he visto en el de la hoja, parece ser que hay radiografías Kirlian que ofrecen la imagen Kirlian del resto del miembro ocultado, igual que ocurre en la hoja. Eso ya es algo objetivo. No, yo no soy un experto en este tema, si alguien sabe más acerca de este tipo de fotografías Kirlian, que por favor intervenga. Pero, una vez tras otra, se ha encontrado que todas las fotografías supuestamente acerca de, bueno, auras, fantasmas y tal, siempre han sido artefactos fotográficos o manipulaciones directas. Yo no soy un experto en el tema de Auras Kirlian, lo mío es otra cosa. Así que, si tú dices que hay estudios convincentes, pues bueno, supongo que alguien con más experiencia que yo podrá rebatirlo. Pero yo todo lo que sé que ha habido ha sido un fraude detrás de otro. La CIA y Stalin gastaron un montón de dinero en investigación paranormal que le sirvió exactamente igual que si se le hubieran gastado en comprar figuritas de bailaora. Stalin gastó una cantidad ingente de dinero en investigar todo eso y perdió. Quiero decir, me parece, comprendo que el que un gobierno gaste dinero en algo le da una sensación de verosimilitud. Pero no perdamos de vista que hace poco una junta autónoma se agasta un montón de dinero en traer un zahorí para que le recoloque el feng shui de los muebles. Con lo cual, hay que recordar que ser político no solo no te inmuniza con respecto a ser gilipollas, sino que posiblemente sea una condición predisponente. Con lo cual... Si por algo famoso la CIA, además, es por una ducha de mierda detrás de otra. Con lo cual, si realmente me pones como ejemplo la CIA, que la CIA investiga algo a mí, me suele dar a entender que en general no es algo que suele valer mucho la pena. Mi impresión. Como te digo, yo no soy experto en ese tipo de cosas, con lo cual no puedo opinar sobre si esas radiografías son buenas o no. Yo lo que sé sobre la foto de auras es que siempre se han probado falsas. Bueno, en eso te diría, lo que se ha utilizado en las teorías, el problema que tienes es que generalmente suele ser sobre hojas, cortas un trozo y de eso luego realizas la prueba. El problema normalmente es que esas personas no valoran una cosa, que cuando tú has puesto la hoja originariamente cortas, no te dejas, es una pequeña película de humedad, de esa hoja, que es la que va a actuar como elemento de rechazo de la descarga eléctrica, que es la que se produce directamente la fotografía Kirlea. Entonces, claro, si tú eso no lo limpias en condiciones directamente, siempre se te va a mantener el revolver, pero por la humedad de ese producto. Si tú retiras la hoja y lo limpias, nunca te sale la aura completa. Añado un detalle y es el hecho de que muchas veces las auras Kirlea son consistentes con un fenómeno que se llama pareidonia. La pareidonia es el fenómeno por el cual yo, por ejemplo, esto es muy personal, ¿vale? Yo me siento en casa de mis padres, en Granada, en el cuarto de baño a meditar sobre mis cosas y mis padres tienen de correr el cuarto de baño con un mármol rosado hasta media altura que tiene muchas vetas. Y desde que yo recuerdo, yo cada vez que me siento, veo en las vetas a un señor del siglo XVII con una perilla erizada y unos bigotes erizados que me mira muy fieramente, pero evidentemente esto, no hay un señor allí que me mira mientras cago, o sea, estamos en las cosas de vernos. Pero mi cerebro tiende a ver, tiende a ver cosas donde no lo hay. A mí lo de la aura Kirlea siempre me ha parecido que la gente quiere ver una aura Kirlea y ver a aura Kirlea es lo que yo veo borrones, es lo que yo siempre he visto. Pero como te digo, no soy experto en el tema y no me atrevo a hacer afirmaciones tajantes de cortes científicos sobre algo que yo no sé. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Otra idea que tenía yo sobre los psicólogos, por lo menos de los que conocía. Eso ya sé. Te lo agradezco. A mejor o peor. A lo mejor, muchísimo mejor. Lo que pasa es que no todos sois iguales. Sigo sin entender, bueno, no es que no siga sin entender, vale. Está claro que todos tenemos espíritu en el cerebro y todos tenemos, nuestro cerebro tiene tendencia a que veamos o a dar explicaciones fáciles y a todo eso. Vale, todos hemos visto, a mí también me ha llamado una persona por teléfono y he dicho, mira qué casualidad que estaba pensando yo en llamarte. Pero pienso que es una casualidad, no pienso que tengo telepatía o algo por el estilo. ¿Por qué, si a todos nos pasa eso, sigue habiendo muchísima gente que se aferra a esas explicaciones y hay otros que no? Porque mola más. O sea, quiero decir, esto tiene muy poco glamour, pero es la pura realidad. O sea, ¿qué mola más? ¿Pensar que el universo es un sitio al que le importas dos mierdas y que las cosas suceden por casualidad te parezca bien o no? O pensar que tú tienes algún tipo de control sobre las cosas. Pero no solo que lo pienses que lo tienes tú, sino que pienses que lo tiene un telepata y solo eso, que vas y le pagas para que te lea las cartas, para que te lea el futuro, para que te diga todas esas cosas. Entonces, esa gente, ¿por qué? Teniendo el mismo cerebro todos, siguen pensando que... A ver, esto tiene que ver con un concepto que se llama el locus de control. El locus de control es básicamente la manera que nosotros tenemos de atribuir lo que nos sucede a causas internas o externas. Si yo tengo un locus de control interno, quiere decir que yo pienso que, en general, mi vida está más o menos bajo mi control. Acepto que hay cosas que no puedo controlar, accidentes y cosas así, pero, por ejemplo, si yo estudio, aprobaré el examen, si yo me lo propongo, conseguiré lo que quiero, etc. Por contra, hay gente que tiene un locus de control externo. Piensan que son personas a merced de las circunstancias. La mayoría de la gente tiene un locus de control externo. Con lo cual, este tipo de explicaciones, que les dan una cierta sensación de control sobre su vida, son muy apetecibles para ellos. Porque los seres humanos, la sensación de falta de control nos lleva directamente a la depresión. Hay un modelo de explicación de la depresión que se llama teoría de la indefensión aprendida, que postula, y está validado experimentalmente, que cuando los seres humanos percibimos que no podemos controlar nuestro entorno, nos hundimos en la depresión total. Ahora aparece una persona que te dice que puede darte un control sobre tu vida, puede predecir el futuro, puede ponerte en contacto con tu madre muerta, puede darte un control sobre el universo, y tu cerebro quiere eso. Tu cerebro quiere sensación de control. Si eres una persona con un locus de control interno, eres menos susceptible a creer en esas cosas. Porque tienes más asentada la idea de que tú controlas tu vida y no buscas la ayuda de factores externos para ello. No sé si eso explica tu pregunta. Sí, más o menos. Entonces, eso también explica el por qué gente así no somos depresivos. Eso ya es tirar la caña mucho porque yo no he visto... A ver, no porque la idea no tenga sentido, sino porque las cosas no basta con que tengan sentido. Pero las cosas además hay que probarlas y yo no conozco, no sé de ninguna investigación que haya encontrado relación entre una cosa y otra. Con lo cual, yo no te voy a decir que existe esa relación porque yo no lo sé. Intuitivamente te diré que sí, pero eso no pasa de ser una opinión, ¿vale? O sea, yo no conozco estudios en ese sentido. Piensas que, por ejemplo, el psicoanálisis y otras terapias de mierda, ¿vale? O sea, otras medicinas alternativas, tienen mucho tirón porque son literariamente consistentes. Y los seres humanos somos terriblemente literarios y terriblemente narrativos. Los seres humanos hacemos historias de todo porque a nosotros nos mola, porque nuestro cerebro quiere patrones. Entonces, una cosa es explicarle a un paciente. Mira, tienes un sentido que estás deprimido y tienes un estado de ánimo bajo porque tienes un locus de control externo. Esto es, piensas que estás a merced de las circunstancias y que no puedes hacer nada por cambiar tus vectinas. O le puedes decir que lo que pasa es que en el fondo querías follarse a su madre. ¿Y sabes qué pasa? Que lo de follar a tu madre mola mucho más. Se llama con prezo de Edipo. Entonces, claro, el psicoanálisis, ¿por qué tiene tirón? Porque la gente quiere creer eso. Mola tanto que queremos que sea verdad. Entonces la gente cree en el psicoanálisis porque no pueden creer en la Virgen del Carmen o no pueden creer en la reencarnación. Porque son cosas que aplacan tu ansiedad. Date cuenta que nosotros, muchas fuentes de ansiedad que teníamos antes, como que se nos comiera un oso, ¿qué voy a comer mañana? Ya no las tenemos. Vivimos en una sociedad en la que afortunadamente, más o menos, nuestra supervivencia está razonablemente, no es una amenaza inmediata. Pero el cerebro, eso le da igual. Si el cerebro no tiene problemas, se lo inventa. El cerebro tiene que estar haciendo algo siempre. Entonces, eso explica el por qué. Muchas veces las personas en una situación de duelo, en una situación difícil, son más susceptibles a estas cosas porque te aferras a cualquier cosa que te ofrezca una solución. Por eso la religión triunfa en países donde no hay más que mierda, hambre y miseria. Y cuando llega un país como España y comes tres veces al día, la asistencia a misa se desploma. ¿Por qué? Porque ¿a quién coño se va a preocupar por Dios cuando puedes comer? Te preocupas por Dios cuando no tienes nada que comer. Claro. Bueno, lo primero es felicitarte por tu charla. Me parece que eres un artista, como decís, por tu tierra. Y bueno, yo quería preguntarte por algo que no has mencionado, pero que también, digamos, tiene, enlazando un poco con la religión que tú mencionas hace un momento, hay en todas estas, digamos, religiones orientales que van persiguiendo la iluminación, que supuestamente es un estado en el cual, pues, esta separación que ellos dicen que es artificial entre yo y el resto del universo, pues, a base de mucho meditar, de comer poco y de estar muchos años, pues, viviendo austeramente, al final, algunos, pues, llegan a... Algunos... A ver, me giro así de espaldas. Eso es. Me giro así de espaldas, ¿vale? Pero, como si te hablara, tío. Pues, a base de mucho sacrificio, algunos, que son todos, consiguen, pues, llegar a este nirvana en el cual, pues, se sienten fundidos con el universo y todo, y todo, todo, todo es una unidad, ¿no? Entonces, después de lo que has dicho, yo sospecho que es un estado más o menos alterado de la conciencia, pero quería saber tu opinión. Muchas gracias. Esta es mi opinión. A ver, no, ahí, Diana, la había pedido el licrón antes. A ver, ahora tú. El tema de lo estado de alterado de conciencia es, en sí, un libro fascinante, ¿vale? Y, evidentemente, si tú te dedicas a no comer, a meditar obsesivamente sobre algo, la concentración es una habilidad que se puede desarrollar. De hecho, en paranormalidad, Richard Weisman nos propone diversos ejercicios que facilitan nuestra capacidad de tener viajes astrales, que es una pasada, porque ya no necesitas ni meterte un trippi para colocarte, de puta madre. Evidentemente, piensa ahora, tu cerebro está privado de nutrientes porque estás comiendo mierda oriental. Comer raíces, no tienes proteínas, tu cerebro está bajo de azúcar, tu cerebro está bajo de todo. Hombre, es que a mí no me jodas que el tofu no es el cagarro de Satán, vamos. Entonces, tu cerebro que está muerto de hambre, tu cerebro que está entrenado para, ya de por sí, adoptar ciertos estados de conciencia, adopta un estado de conciencia. Y, entonces, pues sí, ese estado de conciencia puede ser placentero y esta persona puede considerar que es una meta digna de alcanzarse. A mí me sigue pareciendo una pérdida de tiempo enorme, pero, oye, yo qué sé, es tu vida. Lo que se ha encontrado, eso sí, es que esas técnicas, Daniel Goleman, el autor de inteligencia emocional, sí encontró que muchas de las prácticas budistas son muy positivas a la hora de, ahora ya hablando más en serio, de controlar las emociones negativas y su efecto negativo sobre el organismo. Se encontró que el control de las emociones negativas, el miedo, la tristeza que el budismo enseña, sí puede mejorar el bienestar psicológico de una persona de forma significativa. Porque resulta que el budismo y la psicología cognitiva hacen lo mismo. Tócate a los cojones. Solo que, en vez de llamar a una cosa distorsión cognitiva, los budistas lo llaman los venenos del alma. Y en vez de llamar a una cosa reestructuración cognitiva, los budistas lo llaman el camino de la meditación y la excelencia de los siete arcos de Bidmán, o como puede ser. Al final resulta que todas las filosofías que ayudan significativamente a las personas se basan en unos caminos similares que es el reentrenamiento del cerebro para adoptar patrones de pensamiento más positivos. Básicamente es eso. Entonces, a mí me parece bien, ¿sabes? Si te da bien el budismo, te digas al budismo. Pero yo estoy totalmente a favor. Si no, no pierdas el tiempo y tomate una cerveza. Bueno, esta es difícil. No te voy a pedir que des una respuesta así, sino una orientación. A ver, todos esos fenómenos de los que has hablado acerca de cómo abordamos la realidad se nos vuelven en contra cuando tú crees que una persona tiene una creencia irracional e intentas confrontarlo con ella. Y sabemos, yo creo que aquí todos tenemos experiencia de haber intentado confrontar a otras personas acerca de la homeopatía, de la ouija, de cualquier tipo de fenómeno de estos. Pues porque, aunque sepamos qué serán esos fenómenos del sesgo de confirmación y de encontrar patrones donde no los hay, una cosa es que tú lo sepas y otra cosa es que tú consigas que la otra persona lo vea. Bueno, ¿qué recomendarías tú en qué tipo de fenómenos psicológicos nos podemos apoyar a la hora de intentar que otra persona que tiene una creencia que a nosotros nos parece irracional pueda, como poco, abrirse un poco a otro tipo de explicaciones? Que no sea esto de llamarles imbéciles, que esto lo hacemos mucho y funciona francamente mal, que yo creo que también podríamos empezar a aportar otro tipo de estrategias que no podríamos llamarles gilipollas, porque, aunque lo sean, a ver, podemos poner nuestra opinión, pero llamándote a la gente gilipollas a la cara, yo he descubierto que es una manera muy poco efectiva. Entonces tú, basándote en todo este tipo de fenómenos de cómo aprendemos, de cómo vemos la realidad, ¿tú qué recomiendas? Justamente esto que me lo han preguntado Gorja y el compañero en el... Sí, pero es que no me sale tu nombre, tío. ¡Ismael! E Ismael me lo han preguntado en el podcast, justo lo mismo, y bueno, pues la respuesta es más o menos igual. Primero, confrontar directamente a una persona con su creencia irracional activa su sesgo de confirmación y refuerza su creencia. Eso está totalmente, totalmente estudiado, validado y, en fin, replicado. Tenéis que pensar una cosa. El objetivo no debe ser mostrar a la persona que esté equivocada. El objetivo debe ser sembrar las semillas de la duda en la persona. No podemos ser confrontacionales para ello, porque cada confrontación hace que la persona sienta más la necesidad de defender su creencia. Mira, lo más grande que hay en esta puta vida es tener razón. Tener razón es lo mejor que hay. Tener razón es mejor que echar un polvo, tener razón es mejor que robarse, tener razón es mejor que hacer deporte, tener razón es lo mejor que hay. Lo mejor. Y no tener razón es una putada. Cuando alguien te demuestra que no tiene razón, está atacando básicamente el fundamento de tu identidad como ser humano valioso. ¿Vale? Entonces, lo mejor es adoptar un estilo más similar al diálogo socrático, en el que tú le preguntas, ¿y qué experiencia has tenido? ¿Y qué has oído acerca de esto? ¿Sabías que se estudió y que no se encontró significado? ¿Que no se encontró, por ejemplo, funcionamiento? ¿Sabías que se ha estudiado numerosas veces, por ejemplo, la eficacia del psicoanálisis y nunca se ha demostrado que tenga la menor efectividad? ¿Qué piensas de eso? La idea siempre es dejarle claro que puede que su caso particular sea válido para él, pero que hay muchos casos ahí fuera que no funcionan. Y esto es una labor de pico y pala. O sea, a todos nos mola mucho una fantasía supererótica, ser el que llega allí y con nuestra varita de iluminación la demos en la frente y sacamos a una persona y la devolvemos al resto de caminos. Pero eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir nunca. Los creyentes o dejan de creer por sí solos o creen toda su puta vida. Eso es lo que hay. Religiosos, psicoanalistas, homeópatas, lo que tú quieras. Entonces, la idea es escucharles y en vez de confrontar directamente sus creencias, plantearles evidencia contraria y que ellos te digan qué opinan. Es un poco lo que haces con un paciente en una consulta. A un paciente no le dices que está deprimido porque tiene un montón de miedo en la cabeza. ¿Qué es lo que le pasa? Tú no le dices que sus creencias irracionales sobre sí mismo o sobre el mundo son gilipollas. Tú ya no le dices al paciente, pero tú eres tonto, coño. ¿Cómo que no tienes amigos? No, tú le preguntas. ¿De verdad no tienes amigos? Bueno, pues, bueno, amigos. Tengo algunos. ¿Cuántos amigos tienes? Venga, pues tengo a este, al otro, al otro. Bueno, algún amigo sí tienes, ¿no? Y gradualmente él va diciendo, en verdad, algún amigo sí tengo. Bueno, pero tengo pocos. ¿Cuántos son pocos? Tú nunca le dices que no tienes razón. Tú siempre vas dándole cera y obligándole a mirar el lado contrario sin empujarle. Y con el tiempo, habitualmente, siembra la semilla de la duda en una persona y una vez que hay una grieta en el edificio, antes o después el edificio se cae. Ahora, cada vez que tú le dices, tus creencias son una gilipollas, si no lo estás haciendo por hobby, que yo lo hago mucho, estás poniéndole otro ladrillo más en su edificio y no otro. ¿Contesta tu pregunta? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, también la miedo. Vale, vale. ¿Más preguntas? Pasadlo para allá. Chicos, pasadlo para allá. Pero no la hagáis, moverse, hombre, que está embarazado. ¿Está por ahí? Hola. 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 Bueno, iba a hacer unas preguntas, pero como ha habido una examen interesante voy a dar mi opinión sobre esto. Yo he pensado mucho en este asunto de si merece la pena. O sea, yo antes me confrontaba bastante a la gente cuando pensaba que tenía ideas equivocadas y ahora ya tengo bastante dudas de si realmente merece la pena o es más que nada una cosa de ego nuestro de querer poner a alguien en el camino correcto. O sea, hay que luchar mucho para vencer la tentación de que sea nuestro ego el que nos está guiando porque puede ser perfectamente viable, o sea, posible que una persona con unas ideas equivocadas sea más feliz así. Entonces, pensaos bien si realmente lo que estáis haciendo es por el bien de esa persona o es por vuestro ego de poner a alguien en el camino de la verdad. Que puede ser muy... hay mucha tentación para sentirse bien con eso. Estoy totalmente de acuerdo, Diego. Creo que debemos divulgar y debemos informar porque yo me quejo mucho y a veces me llevan los demonios y pienso que la gente es mongola y oigo lo del pulpo polio y un trozo de mi alma se muere porque digo es que me cago en la puta, no me jorona desde la edad media, pero no es verdad. Vamos progresando y vamos haciendo las cosas mejor, pero no lo vamos a hacer confrontando individualmente a un creyente u otro. Sobre todo porque, como tú dices, a lo mejor ellos son felices pero sobre todo hay que adoptar un modo muy específico de ver a estas personas que es, estas personas están tomando la mejor decisión que pueden tomar con la información que tienen. Siempre. Siempre. Una persona siempre toma la mejor decisión que puede con la información que tiene. Siempre. Si esta persona decide creer en eso es porque es la mejor decisión que puede tomar y hay que respetarlo. Otra cosa es que yo, a título personal, también creo que no se puede dejar una mentira sin combatir y que cuando alguien dice una falsedad delante tuya es tu deber el dar el punto de vista de lo que tú entiendes que es verdad. Pero podemos hacerlo sin alimentar el ego. Yo tengo un ego del tamaño de Australia. Ya, lo sabemos. O sea, que no tengo problemas en decirlo. Y yo me he metido en muchas bullas precisamente para sentirme bien y dejar al otro como un subnormal. Y además es que no es difícil porque es que los argumentos que tiene son una puta mierda. Quiere decir que es como pegarle pata a un cachorro. No tiene mérito. No tiene mérito. Pero es un comportamiento poco virtuoso. El comportamiento virtuoso es más bien ponerse en el bien de la otra persona por muy gilipollas que te parezca. Exacto. Entonces, yo de un tiempo a esta parte pues cuando alguien me viene y me dice que la homeopatía le va muy bien pues yo le digo ah, pues que me alegro mucho por ti. Sí. Y ya está. Y luego, cuando tengo oportunidad en un medio público como este de explicar qué es lo que la ciencia dice pues lo presento como lo que la ciencia dice lo que la investigación muestra y lo que hay. Y yo creo que poco a poco eso va haciéndome ella y poco a poco, aunque nos cueste creerlo vamos teniendo una sociedad más racional. Que sí, que hay mucha creencia y mucha superstición y mucha mamufería. Lo que tú quieras. Pero sigo pensando, esta es mi impresión no tengo datos que lo valen que vamos mejorando poco a poco. Entonces sí, estoy plenamente de acuerdo contigo. De acuerdo. Bueno, eso era una reflexión así, pariserica. O sea, la pregunta que tenía bueno, dos preguntas que tenía son primero, cuando hablamos de al menos en el caso visual de patrones que vemos pero no existen no me gusta, o sea, no me he quedado satisfecho con esa descripción porque me parece poco rigurosa. O sea, hay, por ejemplo, en el caso visual de que te enseñan una nube y una persona ve una vaca o sea, la diferencia entre eso es simplemente estadística o sea, definimos un patrón que no existe porque no lo ve todo el mundo. Si yo, si pones otra vez la imagen de tu cara todo el mundo va a ver, todo el mundo va a ver tu cara. Pero mi cara no es un patrón ambiguo por desgracia para mi cara. Claro, pero esa... Pero claro, o sea, mi pregunta es ¿hay una descripción rigurosa quizás matemática de lo que es un patrón ambiguo o es simplemente lo que todo el mundo ve o lo que todo el mundo ve? ¿Es una cuestión subjetiva o hay manera de objetivizarla? Es una cuestión estadística y con una buena razón. La psicología no es una ciencia exacta ni puede serlo. A mí me molaría un montón que todos vosotros fuerais como putos electrones estuvierais en vuestro sitio y hicierais las cosas que se supone que tenéis que hacer pero no lo son. Cada uno, entre vuestro padre y vuestra madre habéis tenido una historia propia y particular y hay demasiados factores en vuestra conducta como para que un psicólogo pueda predecirlo. ¿Qué pasa? Que definimos lo que es y lo que no es ambiguo por normalidad estadística. Si la mayoría de las personas en esta habitación consideran que un patrón es ambiguo es ambiguo. Habrá gente que no lo considera ambiguo pero esos están a ambos extremos de la campana de Gauss. ¿Por qué? Porque no podemos definirlo de forma 100% objetiva. Tenemos que hacer una aproximación estadística que es la única cosa que nos permite ser rigurosos por así decirlo. O sea que el hecho de que exista o no exista cuando usamos el lenguaje de que está o no está realmente estamos hablando de un consenso no de una realidad. Correcto. Date cuenta de más de una cosa. Por ejemplo, un experimento precioso de Eckman, me parece, de Paul Eckman y de Ishimura sobre precisamente qué cosas vemos en las nubes demostró que lo que vemos en las nubes está fortísimamente determinado por nuestro contexto cultural y que los Masais ven cosas en las nubes que los madrileños no ven. Los madrileños no ven leones, los Masais sí. ¿Por qué? Porque los Masais tienen los leones como vecinos. Tú verás coches, verás municipales, verás cosas así. Un Masai ve leones, antílopes, cosas que están en su entorno. Y más aún, dentro de una misma tribu, dependiendo del sexo, se ven unas cosas u otras porque tus experiencias de educación y aprendizaje son diferentes. Y tu cerebro estará cableado más en un sentido o en otro. Pero todo esto es estadístico, es un consenso, como tú bien dices. Y la segunda pregunta que es más fácil es, ¿existen estudios en los que se muestra una correlación entre conocer o haber estudiado sesgos cognitivos de manera sistemática y no cometerlos? O sea, ¿realmente se puede... O sea, ¿puedes entrenarte para no cagarla? Sí. Ahora, vas a seguir cagándola. La cuestión es que a lo mejor en vez de cagarla el 40% de las veces en la cagarla es el 20%. Pero efectivamente, sí se ha encontrado que la formación en secos cognitivos ya reduce la incidencia de estos. Pero la formación por sí suena es muy pequeña. Para que la reducción se lleve a cabo se necesita algún tipo de programa de aplicación de los secos. Esto es que durante semanas tienes que entrenar a la persona para cuestionar, muchas veces por escrito o con ayuda de algún medio externo, las atribuciones y pensamientos que tiene hasta que se convierta en un hábito. Es lo que hacemos en terapia. En terapia cognitiva cogemos a un paciente, le enseñamos a detectar las ideas que le están haciendo sufrir y una vez que las detecta le enseñamos a cambiarlas y eso es pico y pala, pico y pala. Con saber que tiene esa idea el paciente no cambia. El paciente tiene que entrenarse en cambiarlas. Pero si se hace este entrenamiento las posibilidades son mucho, mucho, mucho menores. Muchas gracias. A ti. ¿Más preguntas? Hola. Hola. Mira, eso has explicado muy bien cómo confronta la gente que tiene disfunciones cognitivas, que siendo gente a lo mejor muy inteligente tiene creencias irracionales. Encuentro que gente de mi entorno no es que se hayan olvidado de que una cosa y otra son, una es falsa y otra es verdadera. Es que una cosa que saben acéptatela más a la boca. Sí. Que ellos saben que A implica B. Correcto. Pero son capaces de tener en su cabeza A y no B. A la vez. O sea, y no se niegan nada, no olvidan nada, se olvidan de la conexión entre las dos con las dos. ¿Te puedo poner un ejemplo? Sí. Yo vengo de la ciudad con más gitanos de España. Yo soy de Granada y en Granada hay más o menos un gitano por cada árbol. Aproximadamente. Con lo cual os podéis imaginar que el tema del racismo allí pues es pegativo. ¿No? Y yo he trabajado en asociaciones que trataban de acercar un poquito a Pallo y Gitano y en particular yo trabajé de voluntario hace muchos años una de las experiencias más bonitas y más aterradoras que he tenido en mi vida escolarizando a niños gitanos que no iban al colegio. Y una de las cosas que aprendí sobre los racistas es que los racistas son capaces de tener un amigo gitanos y pensar que todos los gitanos son unos hijos de puta. ¿Por qué? Porque crean un tercer pensamiento que justifica esa anomalía diciendo por ejemplo es que Borja no es como los demás gitanos es que Borja no parece gitano y así es como y tiran para adelante y el resto del tiempo pues piensan que los gitanos en la cámara de gas le cantan. Las disonancias cognitivas son un fenómeno en el que además cuanto más inteligente eres más capacidad tienes para justificar tus propias mierdas. De verdad si hay algo que las personas inteligentes vamos a hacer de puta madre es poner excusas. Y digo sabemos porque evidentemente aquí todos somos de estos elegidos de bisnú evidentemente. Esto es como cuando tú dices es que hay que ver qué gilipollas en la gente y todo el mundo te da la razón porque por supuesto todo el mundo piensa que la gente son los demás. y esa es una forma que tiene nuestro cerebro de preservar nuestra propia imagen y de tener una imagen positiva de nosotros mismos. Es un mecanismo de defensa ¿de acuerdo? Y por eso son capaces de hacer esto porque es la forma que tienen ellos de defenderse no pensando en ello. Ya, entonces ¿cómo coges a alguien que es médico y quiere una homeopatía? Y cuando le hablas de medicina dice ¿me das todo a hablar a mí de medicina? Y dice cierto, eres médico pero... O sea, tú tienes amigos que son médicos y sin embargo creen que la homeopatía funciona. Sí. No, 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 no. A ver, sí, sí estoy seguro de que sí estoy seguro que sí. Yo hace poco colaborando con una consultora vi que esta consultora estaba intentando seleccionar en Escocia un responsable de servicio homeopático para el Servicio Nacional de Salud Británico y cobraban 60.000 libras al año. 60.000 son 90.000 euros o sea, ¿sabéis lo que son 90.000 euros? Yo no lo sé yo no lo he visto nunca y eran 90.000 euros por poner agua y píldora de azúcar no me digáis que no es para cagarse en todo claro que sucede pero la cuestión es que tú no puedes discutir con él porque él además tiene una imagen de sí mismo de mayor competencia piensa que probablemente como médico no sea muy competente lo siento y esto tiene que ver con otro sesgo importante que es el sesgo de competencia el sesgo de competencia dice que cuanto menos sabes de una cosa peor eres capaz de estimar tu competencia en eso mismo por eso la mayoría de la gente cree que conduce de puta madre en realidad conducen como el culo pero son tan malos que no son capaces de darse cuenta de lo mal que conducen entonces con esta persona lo que lo que puedo hacer es preguntarle bueno y qué investigación avala esto y cuando le presenta la investigación señalan los fallos de la investigación y dice mira tengo esta investigación y dice que no y ya está aparte o si no francamente tío tú tampoco eres un psicólogo así que tampoco tienes por qué hacer esto hasta cierto punto estoy de acuerdo con lo que has dicho tú y que tú estás de acuerdo en lo de que no hay que intentar convencer a la gente quizá a nivel individual no pero el hecho de que se hagan estudios de que haya médicos que están recetando de que haya incluso países que se esté pensando en poner la homeopatía en lo que es la sanidad pública nos está costando dinero arduos y a mí la verdad es que me rematea muchísimo que con dinero mío se estén ¿cómo te llamas? anunciando Aniria Aniria investigaciones de esa calle exactamente qué efecto va a tener el que tú discutas con un creyente de la homeopatía por eso te digo a nivel bueno puede ser a nivel particular es un masaje del ego que está muy bien que es de puta madre y sentirse superior a otra es de puta madre yo lo he conseguido convencer a una compañera de trabajo y eso importa dos mierdas en el esquema de las cosas lo que importa es que votes lo que importa es que te manifiestes lo que importa es que hagamos cosas como esta para difundir el pensamiento racional convencer a un compañero de trabajo no significa nada el ministro de sanidad mongolo la ministra mongola que tenemos ahora que a lo mejor le parecería genial meter la homeopatía por eso no discriminar la va a meter igual aunque tu compañero Maripuri haya dejado de creer en la homeopatía así que no importa entonces ahora tú valoras esto le merecen apenas a tu hígado la úlcera no a tu estómago la úlcera perdón que te vas a pillar peleándote con alguien que coge el sentido crítico y hace así click y lo desconecta la verdad es que hay gente que sí le ves que se desconectan pero hay otros que no que sí que son susceptibles no de confrontar con ellos sino más bien de hablar y con argumentos convencerles o sea al que le confrontas y al que está cerrado está cerrado y punto ahí estoy completamente de acuerdo pero sí hay gente que es susceptible y si cada uno podemos convencer a un par de ellos pues oye a lo mejor hay más gente como nosotros que vienen más a menudo de aquí pero da igual a cuánta gente convenza los sucesos de de Sol y de Plaza Cataluña han demostrado que en realidad da igual a cuánta gente convenza si eso luego no se manifiesta en votos ¿me entiendes? esa es una discusión que va yo creo que más allá del propósito de esta charla tengo la sensación y es normal porque pasa mucho de que me estáis pidiendo un poco me preguntáis si hay alguna receta para poder coger y convertir a los creyentes en escépticos top shit no hay no la hay lo siento la fe la creencia irracional es un mecanismo cableado en nuestro cerebro se puede superar pero necesita tiempo y sobre todo necesita voluntad no puedes inducir externamente un cambio de creencias de la persona puedes ser paciente no ser confrontacional presentar datos pedir evidencia presentar más datos y plantearlo siempre de forma que tú nunca estés atacando a la persona sino la postura pero no puedes hacer más y es un proceso lento es un proceso trabajoso y es un proceso que no está garantizado ¿vale? piensa que si un tío con una carrera de medicina cree en la homeopatía ese cabrón lleva sin leer un estudio o un artículo de investigación desde que acabó la carrera o desde que se doctoró no sabe lo que es un índice de confianza no sabe lo que es estadísticamente significativo y desde luego no sabe lo que es un placebo y si no lo sabe pues tú eres médico pero su cerebro decide coger con su sesgo de confirmación y centrarse en lo que a él le viene bien e ignorar lo que le contradice sus creencias estás viendo el sesgo de confirmación que es una de las fuerzas más poderosas de la psique humana ni complejo de dipos ni pollas de que nadie lo más importante que hay en esta vida es tener razón ¿entiendes? y cualquier cosa que amenace con quitarte la razón es algo que hay que descartar lo siento entonces no te voy a decir una guerra perdida pero una batalla cuesta arriba es la que tú tienes de ventaja y tienes que tomártelo así y no hacerte sangre porque como te hagas sangre más preguntas por ahí bueno un par de cosas uno es que a mi madre le gusta la homeopatía y una vez fui con su doctor y me di cuenta que el doctor en sí es una persona muy cálida y yo creo que lo que mi madre encuentra en él es un psicólogo o algo así y entonces hay un aspecto de eso que muestra que tal vez no es las películas no hacen nada pero al final de cuentas la interacción con alguien que se preocupa por ti a lo mejor hace algo tienes toda la razón la diferencia la única diferencia que consistentemente se ha encontrado entre los médicos alternativos y los médicos normales es que los médicos alternativos tratan al paciente como si fuera una persona claro esto es un problema cuando tienes una profesión como la de medicina que básicamente con las honrosas excepciones que todos conocemos básicamente se les entrena para tratar a los pacientes a patadas a los cojones pero es que una cosa que se encontró cuando se empezó a investigar la diferencia en efectividad entre diversas terapias que es cuando se empezó a demostrar científicamente por ejemplo que el psicoanálisis era una basura era que solo el hecho de que alguien te escuche cuando tú le cuentas un problema ya tiene un efecto terapéutico sobre ti entonces claro el homeopata es alguien que se va a pegar una hora en vez de 5 minutos con tu madre le va a preguntar cómo está le va a preguntar qué hace le va a preguntar qué no hace le va a preguntar cómo se siente solo por eso tu madre se va a sentir bien y su seco de confirmación le va a decir este es un médico bueno y aunque le presente evidencia de que en la puta vida le han hecho ningún bien sus fármacos homeopáticos no querrá creerlo porque ella se cerrará a su creencia y francamente ahí es donde uno tiene que contrapesar y decir hasta qué punto hay daño hasta qué punto hay beneficio en quitar una cosa por la otra yo creo que sería mucho más interesante intentar reformar el sistema sanitario para que los médicos empiecen a hacer las cosas de otra forma porque créeme si los médicos hicieran las cosas de otra forma los pacientes no escogerían a los médicos alternativos yo he trabajado en curso hace mucho tiempo de habilidades sociales a médicos de departamentos como oncología entrenándoles para dar malas noticias a los pacientes y te juro que yo he visto cosas por ejemplo porque esto va a salir en internet y luego lo mismo me busco una demanda pero de verdad yo he visto a médicos notificar a una persona que tiene un cáncer terminal y lo primero ya no es decir no eres psicólogo y no tienes entrenamiento es que no tienes entrenamiento como ser humano ¿entiendes? entonces ese es el gancho que tienen las terapias alternativas el hecho de que como pueden permitirse estar mucho tiempo con los pacientes ese es el gancho que generan no tienen otra cosa el día que los médicos empiecen a tratarles así la homeopatía desaparecerá te lo garantizo bueno ahí hay mi único comentario si yo creo que si podemos ser muy razonables y es épicos pero si hay que reconocer que tenemos un elemento humano y por lo tanto también tenemos que reconocer que hay que buscar con un lugar de esa conexión claro hay una pregunta allí y luego tú Manolo ya te tengo fichado ahí por favor ya ya pero yo solo tengo un ojo y un cerebro ¿vale? ¿me necesitaron vosotros al loro? dale bueno pues yo tenía dos preguntas una era sobre sobre PNL más cerca sobre PNL sobre si el PNL está basado en lo mismo que el que que no sé la gente que era vivir al futuro o algo así y la siguiente era que ¿qué experimentos hay sobre psicoterapia? porque en ocasiones se confunde psicoanálisis con psicoterapia y no me queda claro cuál es la diferencia entre las otras cosas vale pregunta número uno PNL de programación neurolingüística la programación ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿ah no? ¿ah no? ahora sí la programación neurolingüística no si no me picaba es que no lo entiendo la programación neurolingüística es una tendencia creada por un estudiante de psicología llamado Richard Grinder y un matemático y analista de lenguaje llamado John Bandler a veces o es Richard y el otro es John no me acuerdo los apellidos también en caso de ellos estudiaron y grabaron en vídeo a tres grandes terapeutas entre otros cuya efectividad estaba más que probada Virginia Satir que es quizá una de las más grandes terapeutas familiares que han existido Milton Erickson que es el padre de la hipnosis clínica y Fritz Perls que es uno de los fundadores de la psicología Gestalt estas tres personas tenían una capacidad de conectar con los pacientes única Bandler y Grinder grabaron cientos quizá miles de horas y se empaparon de qué es lo que hacían ellos para conectar con los pacientes de esa forma y de ahí sacaron un modelo eso es la PNL problema lo que empieza aparentemente como una forma en científica y empírica de funcionar acaba derivando hacia el terreno de la magia los superpoderes y el alargamiento de PNL ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces ellos empezaron sacando cosas que son muy válidas como por ejemplo ellos dicen que las personas procesamos la información de manera sensorial a que algunas personas somos más visuales a otras somos más auditivas etc. y que eso se refleja en cómo hablamos por ejemplo la gente que es más visual dirá cosas como no lo veo claro veo lo que quiere decir me gustaría que esto lo miráramos la gente más auditiva es te escucho escúchame no me suena bien etc. y ellos encontraron que si tú hablas a una persona con un lenguaje similar al que ella usa crean más conexión eso se ha validado en investigación posterior el problema es que es lo único que se ha validado la PNL lleva unos 50 años de funcionamiento no sé si son 50 o 40 puedo estar equivocado y todavía no han conseguido probar nada de forma concluyente mira piensa una cosa ¿ha hecho la carrera de psicología? vale si va a una carrera de psicología hay dos tipos de contenido cosas que fueron relevantes y cosas que están apoyadas por la investigación cosas que fueron relevantes el psicoanálisis la psicología humanista que en su momento fueron importantes cosas que son relevantes psicología fisiológica psicofarmacología terapia cognitiva etc. si la PNL no está en ningún programa de ninguna universidad ¿sabe por qué? porque cuando van a los entornos académicos serios se ríen de ellos ¿por qué? porque cuando llega un flipado de la PNL que yo he visto un practitioner de PNL que se supone con un maestro de la comunicación humana tartaja y me dice el tío que es capaz de curarte una fobia en una hora sin saber ni a qué tiene fobia a mí es que se me hernia un huevo riendo ¿sabe por qué? y ese es el terreno donde la PNL cruza al que tú por lo visto si entrenas suficientemente eres capaz de percibir cosas que están fuera de la experiencia humana como un bla bla te crece el rabo bla 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 mi teoría del pato mi teoría del pato mi teoría personal única no apoyada en ninguna evidencia absolutamente opinión mía y ya está Valerie Grinder entre otras cosas son hipnotizadores son muy buenos hipnotizadores porque estudiaban con el mejor con Milton Erikson yo creo que cuando tú vas a un seminario y de esas personas te inducen un ligero trance hipnótico basándote en que ya estás predispuesto has pagado un zojón para ir a su curso y sales de allí pensando que puedes volar y que te han curado la fobia pero me gustaría ver si los pacientes de fobia un mes tres meses seis meses después por ejemplo el caso famoso de una tía que le tenía fobia a la altura y le curaron supuestamente en un curso en 20 minutos me gustaría saber si luego esa tía se subió a un avión me da a mí que no pero no lo puedo afirmar y el tema de los estudios de efectividad es muy simple coge grupos de control a los que no administran coge un grupo de pacientes diagnosticados con un trastorno en un caso por ejemplo el típico de Aysen que es el estudio de Aysen que demostró que el psicoanálisis no funciona paciente depresivo un grupo lo apartas y lo dejas sin tratamiento a otro grupo le das tratamiento farmacológico a otro le das terapia psicoanalítica a otro le das terapia cognitiva ¿vale? y mira a saber cómo están seis meses y un año después los pacientes de psicoanálisis estaban igual o peor que los que no habían recibido tratamiento los pacientes de farmacología mejoraron en un determinado índice y los pacientes de terapia cognitiva mejoraron más que los farmacológicos los pacientes con pharma más terapia cognitiva mejoraron todavía más espectacularmente y así se ha ido haciendo se han ido probando estudios se han ido probando perdón distintas terapias con grupos de pacientes y grupos de control que es como se hace una investigación en condiciones de hecho más aún cuando se mide la combinación de pharma y psicoterapia lo hacemos doble ciego el terapeuta no sabe quién está recibiendo pharma y quién no de forma que bueno se intentan controlar factores como los terapeutas porque claro buena parte del éxito de la terapia pasa por el terapeuta no sólo por la técnica sino por el terapeuta pero aún así todo piensa que hay unos 5 o 6 7 no sé si son 5 o 7 mil estudios que avalan por ejemplo la terapia cognitiva como una buena terapia para la ansiedad y la depresión el psicoanálisis en más de un siglo de existencia no ha producido una mierda a mí cuando alguien necesita más de un siglo para probar que tiene razón en algo yo ya me suplicar pero a lo mejor es que es una pollada no lo sé ¿más preguntas? ¿sí? sí porra el tema de las creencias irracionales era uno de los argumentos de una serie famosa de que la gente quiere creer y digo yo es un comentario para ver qué opinas un comentario por ejemplo provocando la discusión ¿no será que las creencias irracionales no hacen nada más que expresar un deseo muy comprensible de la gente por llegar a los conocimientos de estos que molan de estos que te dan poder por el camino fácil aunque no requiere esfuerzo bien porque eres perejoso o bien porque realmente no tienes posibilidades de acceso de llegar a conocimientos porque no tienes acceso a la información no sé qué opinas sobre el tema pienso una cosa esto que voy a decir a lo mejor no va a molar pero la mayoría de nosotros damos asco la mayoría de nosotros ganamos una cantidad de dinero que no es nada espectacular la mayoría de nosotros no nos estamos zumbando a Mónica Berucci o su equivalente masculino el gusto de la consumidora o consumidor la mayoría de nosotros no dejaremos una huella en la historia la mayoría de nosotros seremos olvidados cuando muramos eso para mucha gente es un pensamiento depresivo la sensación en cambio de estar en el círculo de los iniciados de los que saben algo de los que son diferentes de la masa borrega dormilada jugar un subidón tío y yo que sé cuando eres un contable y tu trabajo es una puta mierda y tu jefe se vea encima de ti y no aguanta a tu mujer y tus hijos pasan de tu culo y tal pero tío tú estás en la sexta en el círculo interior de los que saben de verdad lo que son las cosas y tú sabes quién es tú por detrás del 11 de septiembre pues a lo mejor es la única elección que tiene en la semana quiero decir para una paja que te pueda hacer en toda la semana te la vas a quitar y es un deseo humano todos queremos todos queremos ser especiales importantes y es un deseo que hasta cierto punto es legítimo yo no puedo censurarlo yo lo siento y todos los sentimos pero creo que también tenemos la suerte de disfrutar de un lóbulo frontal que no tiene ninguna otra especie de animales que nos permite también echar la rienda y decir oye tampoco necesito ser alguien que deje una huella en la historia y mi vida está bien como es y no pasa nada porque cuando me muera desaparezca y tengo suerte de estar aquí y lo voy a disfrutar cada uno afronta estas cosas como puede mucha gente se refugia en esas cosas en esas creencias y bueno otros pues no lo hacemos porque tenemos otros mecanismos pero por eso yo creo que lo lo supersticioso la creencia de la sobrenatural nunca desaparecerá mi perspectiva mi deseo sería llegar a ver un mundo en el que fuese irrelevante en el que no legislaran en el que no hubiera leyes basadas en eso a mí francamente lo que cada uno haga en su puta casa o en un templo con sus amigotes a mí es que no me la puede traer más floja a mí me da igual que los cristianos se reúnan en su iglesia o que los budistas se reúnan en su templo o los musulmanes en su mezquita pues es una forma de pasar el rato yo quedo a jugar con mi amigo friki ¿sabes? y es una polla da igual ¿sabes? yo no voy a pretender que lo mío es más intelectual porque estamos haciendo elfo o sea somos parédicos ¿sabes? lo que como escácticos tenemos que hacer es intentar que las leyes que nos gobiernan y que pueden dirigir y restringir nuestros comportamientos tengan una base científica y racional que cuando yo vaya a un médico el médico que me atienda me atienda de acuerdo con lo que las medicinas de verdad que es la que funciona porque una medicina alternativa que funciona se llama medicina ¿sabes? y que no me haga no sé tener un cristal encima de la cabeza alguna mamonada como esa eso es lo que yo quiero luego lo que el resto de la gente están en su casa ¿tú quieres pagar dinero para que te lean las cartas? pues págalo ¿a mí qué coño más? me das tu dinero si no te lo vas a gastar en otra cosa ¿qué más da? ¿sabes lo que te quiere decir? ¿siguiente pregunta? oye la primera has dicho sobre el tema de los patrones que hay un rollo estadístico de la gente que ve los patrones menos me pregunto si no hay también un límite en ver patrones que ya rayan en una patología no conozco ninguna investigación en ese sentido que yo sepa no hay ninguna correlación entre ver ciertas cosas y tener una patología o no esa era la posición de los test proyectivos que son el rossach el de las manchas el de dibujar la familia el de dibujar el árbol y tal pero es que eso cuando yo estaba en primero de carrera tuve que pasar un test de dibujar la familia a un crío y me tuve que leer el manual de interpretación del test ¿y sabes lo más flipante de todo? no había forma de que el niño fuese normal daba igual lo que dibujase el niño tenía algo si ponía algo porque lo ponía si no ponía porque lo ponía si lo ponía grande porque era grande si no porque era pequeño si ponía papá porque lo ponía y si no porque faltaba siempre al niño le pasaba algo era la hostia no había ningún resultado de si el niño dibuja esto es normal nunca entonces no nunca se encontró una correlación quiero decir pues hay gente que le pones una mancha una mancha y ver a una mariposa y otro verá a su madre descuartizada y que no se ha encontrado yo al menos no tengo noticias ¿tú subes la pregunta? lo que me refería es más bien la gente que ve patrones por ejemplo la gente que ve paranoia que el patrón que le sienten es que a alguien le persigo claro pero eso es a posteriori o sea eso no te sirve como predictor te sirve como síntoma si los esquizofrénicos paranoides tienden a ver determinados patrones de determinada manera pero cuando el esquizofrénico ve eso normalmente ya ya está diagnosticado ya intenta matar a alguien o algo por el estilo o lo que sea última pregunta última la última pelearos por ello perdón la segunda pregunta ah perdón la segunda pregunta disculpa ¿podrías hacer una guía rápida o sobre psicología? a ver a ver a ver explícate explícate por favor a ver distinguir una gufada psicológica de las que no lo son como ha dicho chicanos y seis una gufada chungo 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 a ver piensa primero que tenéis te refieres por ejemplo a ver si entiendo bien tu pregunta te refieres por ejemplo a de cara a si yo me planteo ir a un psicólogo como sé que el psicólogo es un chungo chungo porque actualmente la mayoría de los practicantes de la psicología hay una mujer que no hace más que decirme que sí supongo que es psicóloga también no lo entiendo pero la mayoría de los participantes se definen como eclécticos ¿qué quiere decir esto? que como tenemos muy buena intención y muchas ganas de ayudar al paciente haremos aquello que consideremos que puede ayudar al paciente sin pensar de qué orientación teórica o qué apoyo empírico tiene yo conozco terapeutas cognitivos que usan la silla caliente de la terapia gestal ¿no sabéis lo que es la silla caliente? a la silla caliente es que tú sientas al paciente donde por ejemplo está Carlos y le pone una silla vacía y entonces le haces sentarse alternamente en una silla y en otra cuando está sentado en esta silla el paciente habla como sí mismo y cuando está sentado el paciente trata de representar cómo cree que se dirigiría a él por ejemplo su esposa o su madre o alguien con quien él tenga un problema hay terapeutas cognitivos que usan esta herramienta porque entienden que funciona entonces claro es que muchos terapeutas tú les preguntas oye ¿tú qué corriente teórica sigue? y te dirán bueno, un poco de todo no hay una guía rápida para saberlo no la hay mira en general la única orientación que yo te puedo dar es la siguiente un terapeuta no debería emplear más de una o dos sesiones en evaluarte si en dos sesiones no te está evaluando y no tiene un cuadro una explicación de por qué estás cómo estás lárgate si a partir de la segunda sesión como muy tarde no te está dando pautas y técnicas que tú puedes aprovechar lárgate si lo único que haces es estar callado Tomás no te va a hacer ajá, ajá, ajá lárgate es lo único que te puedo decir porque la terapia es una cosa que depende mucho de la vida del terapeuta yo conozco gente fantástica que es tan buena comunicadora y empatiza también con el paciente y llega tanto a él que sería buena terapeuta independientemente de la herramienta que utilizara porque tienen unas habilidades propias tremendas es algo muy personal pero en general yo creo que un terapeuta debería ser capaz de darte una explicación de cuál es tu problema en una o dos sesiones como mucho que es lo máximo que necesitas para recopilar todos los datos y debería estar dándote pautas tan pronto tenga un diagnóstico ¿vale? date cuenta de una cosa también la mayoría de las veces el terapeuta no te puede diagnosticar porque no te pasará nada clínico la mayoría de mis pacientes no tienen nada clínico no tienen depresión o ansiedad son gente que es que no se acabe con mi vida eso no es un trastorno ahí lo que tú haces es una orientación pero sí puedes explicarle por qué ¿contestas a tu pregunta? más o menos vale última pregunta última ¿qué opinas sobre lo políticamente correcto? ¿tú qué crees? vale pero ¿estás pidiéndome que genere una explicación desde el punto de vista de la psicología de por qué la predominancia es lo políticamente correcto? ¿o me estás pidiendo que pienso yo personalmente? las dos cosas ya que estamos dos preguntas hombre yo creo que lo que yo pienso personalmente está claro ¿y por qué? bueno no es nada nuevo ahora le damos un nombre y una etiqueta pero la corrección política la necesidad de moderar tus palabras para vivir armoniosamente en sociedad es algo nuevo no es nada nuevo es algo ancestral hay filósofos como Cicerón que denigraban a aquellos que expresaban su idea con brutal honestidad y tal porque entendían que acababan haciendo más daño que otra cosa yo lo veo como una cosa inevitable porque piensa ¿cuál es tu nombre? Javier es muy difícil es muy difícil hace falta mucha autoestima para que alguien cuestione tus ideas y te diga que son una gilipollez y tú no te sientas atacado entonces muchas veces la gente prefiere ser políticamente correcto porque así evitan muchas fricciones muchos roces muchos pequeños conflictos muchas discusiones es menos cansado es más fácil y para mucha gente le facilita la convivencia los seres humanos tendemos al camino de menos esfuerzo venga ¿cuándo estudiabais los exámenes todos? venga ¿cuándo estudiabais? por último día dos días y ya si erais unos monjes shaolin la semana antes muy poca gente estudiaba los exámenes diariamente para no no entonces lo políticamente correcto yo lo detesto pero entiendo que es algo inevitable porque mucha gente se siente muy atacada cuando se presentan las cosas de una forma brutal y directa es inevitable somos gente con una autoestima muy frágil y estamos continuamente sometidos a un bombardeo de mensajes que dicen que somos inadecuados todas las chicas tenéis un bombardeo constante quizá que estáis gordas todas todas estáis gordas como pocas todas todos los tíos todos los tíos somos inadecuados todos la tenemos pequeña todos deberíamos ser dioses perfectos en todo todos deberíamos saber hacer de todo las mujeres tienen que ser perfectas amas de casa perfectas amantes perfectas trabajadoras en su todo mucha gente ya considera que eso es suficiente presión sobre su autoestima como para que encima que llegue un amigo y le diga la verdad tío esto tuyo de la homopatía es una pollada entonces pues de ahí viene yo no creo que va a desaparecer y creo que eso es una decisión que tiene que tomar cada uno yo soy muy burro hablando y me llevo también muchos palos por ello y bueno pues mi decisión también a veces me podría hacer la vida más fácil eso es una cosa que tiene que hacer cada uno no hay una receta de ingresos para esto bueno hemos terminado con el turno de preguntas me temo ha sido un completo placer espero que tengamos pronto la oportunidad de volver a vernos muchísimas gracias y nada muchas gracias y ahora los que nos quedamos los que nos quedemos a cenar levanten la mano Chema el contador oficial cuenta 42 vale y Luizio quiero contaros una cosa y os recuerdo que está en un zon de críticas y diferencias y tenéis que poner cosas hola a ver bueno voy a ser breve la charla ha sido bastante larga y hay gente que se querrá ir durante estos días hemos ido anunciando un evento que tenemos pensado organizar pues ya veremos según los que seamos es una de las cosas que hay que decidir si será pues a final de este año o a primero del año que viene como veis el movimiento escéptico no para de crecer y hemos visto la necesidad como consecuencia lógica de crear este tipo de jornadas vale en este tipo de charlas estamos más acostumbrados a jornadas con gente de mucha categoría pagando bastante pasta yendo a Londres o a Las Vegas normalmente porque por aquí no se ve mucho a mí no me habéis pago ni duro entonces bueno vamos a organizar unas jornadas abiertas de ciencia y escepticismo vale que significa que sean abiertas que las fechas el lugar el contenido lo vais a decidir vosotros vale muchos de vosotros ya sabéis de que va el tema otros os animo a que os vayáis enterando la participación es abierta y se anima a cualquiera no solo a que participe sino a que pues dé una charla participe en un taller ayude para comprar las camisetas ayude a organizar las charlas el día del evento y este tipo de cosas todo el mundo puede colaborar todo el mundo vamos a poder aprender unos de otros intentaremos buscar charlas lo más potentes posibles pero ahí depende totalmente de vosotros bueno la idea la idea es que participen todos el que no dé charla que se junte con tres amigos y hagan un taller de alguna cosa o si no quieres dar una charla pues yo me ofrezco a tomar fotos o lo que sea la idea es que participemos todos que todos seamos voluntarios o demos una charla entonces pues os animamos a quedarse a levantar la mano como voluntarios o a ir pensando en una charla para dar cuando cuando decidamos la fecha ¿dónde nos apuntamos? ahora 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 vamos a cenar los que nos queramos quedar vamos a charlar de lo que nos han contado en la charla la dinámica habitual de estéticos en el cual no se interrumpe después de la cena los que estéis interesados preguntad cuando los buscáis a nosotros es que hay algunos que nos vamos lo dicen a mi y los apuntamos desde luego hoy digamos que arrancamos el proyecto vamos a empezar a hablar del tema vamos a empezar a incluso a repartir marrones a alguien que se irá ya con una labor a casa pero esto no va a ser solo de hoy ni de un solo día o sea esto continuará la organización será sobre todo a través de internet así que cualquiera que esté interesado que contacte con nosotros y nos ponemos con ello ¿vale? eso es todo gracias gracias aplausos aplausos aplausos